Música Buenos días, mi nombre es Lizeth Camila Duarte Fonseca, somos del grado séptimo del municipio de Ocamonte somos de la institución educativa Agua Fría y hoy les vamos a hablar sobre la gastronomía de la edad media bueno, en esta época se utilizaba mucho el pan, el vino y la cerveza, el pan constituía hasta el 70% de la ración diaria los de clase baja comían pan de centeno, mijo, alforfón y avena la gastronomía medieval es el conjunto de alimentos, hábitos culinarios y plática alforfónica también se puede presentar en muchos países de Europa el azúcar era un producto muy caro, por el consumo que se utilizaba mucho la caña de azúcar se podía sembrar en muchos países de Europa la remolacha de azúcar estuvo ausente durante varios siglos más el edulcorante más común era la miel, también las frutas secas y los motos de uva la carne no era como se suponía en esa época, las clases bajas las comían con frecuencias la carne de cerdo la consumían con frecuencias, no así la carne de vaca y de tobillo las clases bajas comían hígado, vísceras, patas, orejas y sangre de cerdos en España ya eran común las morcillas con piñones y pasas en países mediterráneos se producían mucho los moluscos como ostras y mejillones gracias